hola a todos y a todas yo soy detective manhunter bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos traigo la reseña del capítulo 9 de la serie star girl ha sido un capítulo pues bastante bueno como todo eso es de la serie sí que es verdad que igual le ha faltado algo de acción pero bueno este capítulo era para ver sobre todo el origen de brainwave no por algo se llama así el capítulo brainwave y pues para ver un poco más el desarrollo de algunos personajes pero ya está así que tampoco me quejo porque no haya habido mucha acción comenzamos viendo obviamente el origen de brainwave y vemos que henry y su hijo descubre unas cintas que él grabó mientras iba descubriendo la magnitud de sus poderes vimos que al principio pues podía sólo leer algún pensamiento pero poco a poco se va volviendo cada vez más y más malvado hasta el punto de ya matar a gente sólo porque no le gusta lo que él viene mientras va viendo las tintas va probando las cosas que él va diciendo si decía su padre pues también puedo mover objetos él trataba de mover algún objeto no y todo eso y ha estado bastante bien esa escena después vamos con cortney la cual quiere que henry se una a la sociedad de la justicia de américa pero no esto no le siente muy bien ni a rick ni a yolanda y sobre todo a yolanda porque es lo que le pasó él bueno realmente no fue él sea creen que él fue el que envió las fotos de ella desnuda a todo el mundo sabemos que fue cindy pero de momento no lo saben seguramente ya en el siguiente capítulo ya se repelen la verdad y bueno pues el grupo se queda ahí un poco dividido vez dice que si las personas pueden cambiar pero bueno el resto no así que al final eso no se queda en nada más adelante yolanda va al hospital a atacar a henry y vemos que henry lee el pensamiento y descubre que yolanda dice que lo quería mucho y aquí henry está a punto de decirle a yolanda la verdad o sea que él realmente no fue el culpable de la propagación de esas imágenes y me he quedado con ganas de que se lo dijera de que se lo confesara ya de una vez porque me siento muy mal por él pero como he dicho en el próximo capítulo segurísimo que le va a decir la verdad y se van a reconciliar en cuanto a los villanos vemos una nueva reunión entre ellos y descubrimos por fin cuál es su plan más o menos ya lo sabíamos que tenía que ver con el control de mentes pero más específicamente nos han revelado que van a controlar la mente de todos los políticos de modo que van a poder hacer lo que esté la gana porque van a ser ellos los que los controlen no y por tanto ellos podrán tomar las decisiones importantes que afectan al país y me encantan siempre todas esas escenas de las de la sociedad de la injusticia de américa es espectacular verlos ahí tranquilamente en una mesa es que es muy comiquero es algo que no se suele ver en las adaptaciones y eso me encanta porque es como he dicho es muy poco común y el mejor momento del capítulo para mí ha sido la cena que ha habido entre que han ido la familia de icicle a la casa de corte porque los ha invitado bárbara porque veía que estaba ahí un poco triste icicle porque no pasaba mucho tiempo con su hijo y todo eso y entonces los invita no para que cenen todos juntos para que se sintan como una gran familia me habría gustado que cortney ya lo hubiera sabido antes aunque me ha hecho bastante gracia cuando ha abierto la puerta y se ha encontrado ahí a cambrón el chico que le gusta podríamos decir ya sabéis que esa relación a mí me parece un poco forzada porque es que prácticamente ni han hablado me habría gustado que hubieran interactuado un poco más en la cena ellos dos porque es que ni han hablado encima al final le dice cambrón ha sido muy bueno haber pasado un rato contigo y yo pensando pero pero qué rato has pasado pero que bien está desentrado sin hablar en nada pero bueno quitando eso no ha estado mal se podía palpar la atención en el ambiente y ha sido un buen momento y lo último que voy a comentar ya de esta parte es que cortney descubre que jordan o sea icicle que es icicle en realidad solo porque coge una recipiente en el que había apoyo y estaba el recipiente sirviendo entonces lo lleva para la mesa y lo toca icicle con las manos sin ninguna protección ni nada y ya está es bastante ridículo eso pero bueno por lo menos ya saben la verdadera identidad de un nuevo villano y ya las cosas se van aligerando poco a poco y ya para finalizar el capítulo bárbara descubre que cortney es star girl porque baja las escaleras y se encuentra ahí la barra cósmica de star girl o sea la barra cósmica de star man perdón funcionando y menos mal ya que por fin sabe todo bárbara porque ya estaba harto del mismo tema de siempre pad tratando de decirle algo a decir la verdad a bárbara y llega cortney y cambia un poco el tema en los cómics realmente pasa eso pero al contrario es parte el que le quiere decir la verdad a bárbara pero pasará como dos veces solo y aquí es en cada capítulo se ocurrió esta situación por suerte ya no habrá que ver qué es lo que ocurre con y con bárbara cómo se lo toma bueno ya veremos el próximo capítulo y ya la última escena de todas tenemos a un abogado el abogado de brainwave que va para allá para el hospital intenta timar a henry que si broma unos papeles el abogado se lleva un montón de dinero pero henry como lee el pensamiento se da cuenta de la trampa y se enfada y lo mata y justo cuando está en el suelo ya el hombre se despierta brainwave tenemos ya a brainwave consciente habrá que ver qué ocurre ahora no tengo ni idea porque el siguiente capítulo es brainwave júnior y parece que sí que se va a unir a la sociedad de la justicia de américa pero si muere muy bien está despierto no tengo muy claro qué va a pasar ahí no sé tengo muchas ganas ya de ver el siguiente capítulo y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado apriete el vídeo con un like y suscribiros para más hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!